¿Qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana para todas las personas que amablemente se dejan acompañar este día lunes 3 de octubre aquí en TN23. Por supuesto que tenemos más información que compartirles. Iniciamos. Comisión de Finanzas del Congreso realiza audiencias públicas para el análisis del presupuesto para 2017. Cúbilo y devoción de fieles católicos en el Templo de Santo Domingo por festividades en conmemoración de la Virgen del Rosario. Autoridades de SAT buscan reducir en la recta final del año brecha fiscal. Entre las acciones está el fortalecimiento de aduanas. Ministerio de Finanzas Públicas ratifica su apoyo para reformar ley de bancos. Bueno, y en otro tema les contamos que el presidente de la República, Jimmy Morales, en compañía del canciller Carlos Raúl Morales y el ministro de Economía, Rubén Morales, participan en el encuentro con el migrante 2016. A continuación tenemos las imágenes de este importante evento. Yo creo que ser agradecido es una buena práctica. Y tengo que darle gracias a Dios por el privilegio de poder servir a mi nación. Y tengo que agradecerle a ustedes, amigos migrantes, todo el apoyo que me han dado, que me dieron para poder llegar a esta posición y que me siguen dando para poder servir de mejor forma a mi país. Creo que es un compromiso grande y quiero hacer una pequeña remembranza de las cinco cosas en las que nos comprometimos y las cinco cosas en las que estamos trabajando para después poderles hablar de este tema en particular en cuanto a este encuentro con migrantes en el 2016. Lucha contra la corrupción, salud, educación, desarrollo económico y, por supuesto, seguridad integral para todas las personas. Lucha contra la corrupción. En el 2015, ustedes saben que Guatemala empezó un cambio, un nuevo cambio, y las cosas son diferentes en Guatemala. La justicia está funcionando y no se está haciendo a excepción de personas. Por supuesto, queremos que sea la justicia la que reine y lleva cambios duros y difíciles. Hemos logrado que a través de instituciones que ahora sí están funcionando, como la SAT, tengamos una mejor recaudación y nosotros como país tener la posibilidad de cubrir nuestros gastos como nación. También el MP está funcionando, también el organismo judicial está funcionando y también nuestros ministerios están funcionando. Un ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, que están haciendo que este tipo de proyectos continúen. Para que ustedes vean que luchar contra la corrupción nos ha dado recursos para poder hacer cosas que no podíamos hacer antes para beneficiar a nuestros hermanos migrantes. Cuatro consulados más, en los próximos cinco meses, para atender a nuestra gente en Estados Unidos. Ya están los fondos disponibles para comprar en propiedad el edificio que se va a utilizar para el consulado en Los Ángeles. Ya está el dinero y la asignación para poder adquirir esos bienes y no seguir gastando en rentas que al final de los años lo único que nos ha generado es gasto. Y quiera Dios, el Congreso, nos pueda aprobar el presupuesto que hemos planteado, porque queremos, aparte de esos cuatro consulados, abrir seis más para poder tener diez consulados, aparte de los quince que tenemos, para atención a nuestra gente allá en Estados Unidos. Adicionalmente, también se utilizó y se está utilizando el call center, que de una u otra forma ha facilitado el acceso de todos nuestros guatemaltecos a los distintos consulados que tenemos. Y termino con una pequeña anécdota que me sucedió ahorita en Nueva York. Y estábamos con todos los amigos y hermanos guatemaltecos y guatemaltecas que llegaron de distintos lugares, de Estados Unidos, y todos empezaron a hacer sus comentarios y sus preguntas. Y me llamó la atención que si no la mayoría, que si no todos, la mayoría habló bien del consulado de Nueva York. Y todos felicitaron por la actitud que tienen ahora en el servicio consular. Yo todavía le hice la broma al canciller, canciller, acarreaste gente, le dije. Porque todos hablaron muy bien, eso me satisface, porque se ve que hemos estado logrando un cambio de actitud, porque Guatemala verdaderamente está cambiando. Yo les agradezco a ustedes que estén acá, y les agradezco a todos los que han organizado este séptimo encuentro, que estoy seguro que va a seguir siendo un éxito para todo lo que necesitamos hacer como país. En el caso de salud y educación, ustedes podrán ver la ejecución presupuestaria, y podrán ver que hemos estado luchando para priorizarlo. Y el desarrollo económico es parte de lo que nos tiene hoy acá. Este encuentro es oportuno estar conscientes que la migración es un fenómeno social, que muchos países de América Latina viven, y Guatemala, por supuesto, no es la excepción. ISIS afronta retos importantes para evitar que muchos guatemaltecos tomen la decisión de partir en busca de oportunidades que lamentablemente no consiguen aquí. El principal destino de estos migrantes es Estados Unidos, en donde recibe más de un millón de guatemaltecos. Algunos dicen que dos millones, y hemos estado considerando hasta la posibilidad, tres millones de guatemaltecos. Pero a pesar de estar lejos, estos guatemaltecos no olvidan a sus familias ni a su país. Una de estas muestras de vinculación entre su lugar de residencia y su origen es precisamente las remesas que envían al país. En el pasado se estima que más de 6 mil millones de dólares entraron como remesas al país. De todo el trabajo que hacen nuestros con nacionales por allá, y se estima que pueda sobrepasar los 7 mil millones de dólares este año. Estas remesas representan un poco más del 10% del PIB, la misma inversión extranjera directa. Es un papel importante en el aumento de los ingresos y la reducción de la pobreza, especialmente en las zonas rurales de Guatemala. Las remesas no son un sustituto de las actividades productivas. Son el gran volumen que representan. Tienen el potencial de estimular las economías locales y mejorar la vida en los hogares del país. Muchos ven este fenómeno como un desafío a vencer, especialmente porque las remesas se gastan principalmente en consumo. Es algo que debemos mejorar. Que debemos buscarle una forma productiva a todo este recurso. Nosotros, y cuando digo nosotros, yo quisiera involucrar a todos los que estamos acá y a todos los guatemaltecos. Debiéramos ver como una gran oportunidad para reorientar esta fuente de ingresos a nuestro país y convertirla, en buena parte, en inversión para las empresas del sector MIPIME y en nuevos emprendimientos. Este encuentro del migrante pretende vincular a los migrantes con las MIPIMES, es decir, pequeñas y medianas empresas, para que los ingresos por las remesas que ingresen al país se conviertan en ingresos productivos y remesas productivas. De ser así, se generarán más ingresos y oportunidades para los guatemaltecos. Y esta iniciativa, por supuesto, forma parte de una estrategia global del Estado de Desarrollo Empresarial que se ha venido realizando desde el 2006. Positivos en la generación de negocios con las MIPIMES. En las primeras, según me informan, más o cerca de 190 millones de dólares en negocios. Eso es lo que han hecho ustedes y personas como ustedes, y yo creo que ustedes se merecen un fuerte aplauso por esos logros. Va de la mano con los esfuerzos que estamos realizando por medio del Ministerio de Economía, basados en la recién lanzada Política Económica 2016-2021. Estamos ayudando fuertemente en mejorar las condiciones para hacer negocios en el país. Era lo que mencionaba nuestro Ministerio, como nuestro Ministro de Economía. Estamos ayudando interinstitucionalmente para darle todas las herramientas que se necesiten. que se está viendo reflejado, como por ejemplo lo reflejó el índice del Doing Business, en donde Guatemala mejoró y se encuentra en el número 81 de 141 naciones, y es una de las 10 economías más reformadoras del mundo. Hemos logrado agilizar el proceso de inscripción de una sociedad anónima de 47 a 7 días, y seguimos trabajando para mejorar aún más este proceso. Logrará que la atención a empresarios del sector de la micro, pequeña y mediana empresa sea fortalecido, ya que es un sector crucial para establecer una economía incluyente, sostenible, territorial, innovadora y global, o con capacidades globales en el país. Estamos muy complacidos por la realización de esta iniciativa, que sin duda contribuye a estos objetivos de nuestra economía política. Es un ejemplo práctico de economía incluyente, y en los próximos días podremos ver a empresarios de toda la República haciendo negocios con nuestros conmacionales que residen en Estados Unidos. Estamos con la participación de 49 empresarios guatemaltecos residentes en el extranjero, procedentes de Washington, Florida, Atlanta, Nueva York, Rhode Island, New Jersey, Chicago, Connecticut, Canadá, California y Oregon. Y quiera Dios, se unan cada día más. Los clientes exitosos se reunirán con al menos 200 empresarios de micro y pequeñas y medianas empresas por medio de la rueda y el piso de exhibición. Y cabe mencionar que la mayor parte de las empresas locales que están participando en este encuentro están recibiendo asesoría y asistencia técnica por parte del gobierno central. Sus productos pueden mejorar su competitividad con todos los requisitos que exige el mercado internacional y lograr así su internacionalización. Me complace saludarlos y, por supuesto, darles la más cordial bienvenida a este Congreso del Migrante 2016, el cual quedará hoy oficialmente inaugurado. Espero de todo corazón que durante estos dos días se concreten alianzas estratégicas entre guatemaltecos para que se conviertan en desarrollo para nuestras familias. Quiero finalizar contándoles algunos proyectos económicos que están acá representados y que quizá ustedes querrán participar. Nos acompaña el director de INGUAT, quien hace cerca de dos meses lanzó plan sostenible de turismo en donde ustedes también pueden participar. Y me encontré algunas personas que están trabajando ya en turismo y tenemos más de nueve formas de turismo en las que se pueden plantear. También está la señora Alison Batres, que está trabajando todo un proyecto que puede convertirse de turismo de convenciones más grande de la región, desde el sur de México hasta Panamá. Y si todo eso se puede realizar en buena hora, porque creemos que las dos actividades tomaremos de forma principal, a la par de todos los demás modelos, está el turismo y la construcción. Y por supuesto, en cada una de ellas puede participar abiertamente todo el tema de las MIPINES. Ya que están acá los señores diputados que representan el tema migrante y que representan otros temas, que podamos tener todo el apoyo en todas las leyes que se están necesitando aprobar y, por supuesto, que las vinculemos con todos los temas económicos que aquí mismo se están tratando. A todos ustedes les deseo buen provecho, que Dios nos bendiga y muchas gracias por estar acá. Gracias por ver el video. Es momento de una pausa, pero en breve seguiremos con más información. Así que le invitamos a que no cambie de canal. Ya volvemos. Autoridades buscan retomar seguridad de mercados. Despliegan más de los agentes policiales en cinco mercados de zonas 5, 6 y 18. Si no ha registrado sus datos en su empresa de celular, tiene hasta el viernes. Celulares que no estén registrados quedarán bloqueados según ley de terminales. En aumento el número de inmigrantes detenidos en el país provenientes del África. En el Congreso de la República inician mesas de trabajo, cuyo fin es mejorar la ética de los diputados. Agradecemos su preferencia y sintonía en este inicio de semana. Ya estamos de vuelta 3 de octubre con más noticias. Y como le hemos presentado a través de hace unos días aquí en TN23 sobre unas riñas y peleas que han protagonizado pilotos del transporte colectivo. En esta ocasión queremos contarle que en la Ruta al Pacífico los protagonistas fueron dos motoristas. Una pelea en esta ruta y tenemos las imágenes de lo que ha sucedido en esta parte de nuestro país. Ruta al Pacífico, dos motoristas han protagonizado una pelea. Se bajaron de sus motos y por supuesto pararon el tráfico debido a este inconveniente. No tenemos la información acerca de cuál fue el motivo de esta riña. Sin embargo, estaremos más adelante ampliando esta información con la vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Y es realmente lamentable la situación porque, como bien sabemos, a tempranas horas de la mañana se registra tránsito vehicular. Las personas no tienen a veces la paciencia necesaria para poder soportar el tráfico que se registra en horas pico. Sin embargo, aunado a eso, al problema del tráfico, también se hizo más tráfico debido a este problema que protagonizaron motoristas. Ellos dejaron las motos allí tiradas como usted lo ve en sus pantallas y pelearon a golpes. Esto es falta de paciencia, de tolerancia y han afectado a muchos automovilistas quienes se dirigían a sus lugares de destino, a sus lugares de trabajo y estudio. Ya lo ve usted las imágenes que nos han enviado a la sala de redacción de TN23. Una pelea en pleno tráfico y en plena carretera en la ruta al Pacífico. Dos personas que no tuvieron la paciencia y también la educación vial se bajaron de sus motos y se enfrentaron a golpes. Tendremos más adelante más noticias y más detalles acerca de este problema. Sin duda es lamentable que se conozca este tipo de información ya que se pueden evitar hablando y no solamente a los golpes. La violencia genera más violencia. Y nos comunicamos con nuestra compañera reportera Alejandra Cano ya que este día es el aniversario del Ix en la zona 1 y tenemos los detalles acerca de la actividad que realizan para este día lunes 3 de octubre. ¿Qué nos puedes comentar al respecto Alejandra? Muy buenos días, feliz inicio de semana para ti. Gracias compañeros. En efecto, nos hemos trasladado a las oficinas centrales del Instituto Guatemala de Seguridad Social donde han iniciado las actividades de aniversario número 70. Recordemos que fue el 30 de octubre de 1946 cuando el presidente Juan José Arevalo Bermejo es quien hace la propuesta de creación del Seguro Social. Este día acá en las oficinas centrales han llegado trabajadores de más de 30 unidades de la ciudad capital quienes estarán encendiendo la llama del Seguro Social. Posteriormente correrán cada uno hasta sus unidades de donde pertenecen acá en la ciudad capital. Como pueden observar, hay varios trabajadores ya presentes en este lugar con su ropa deportiva, con pancartas, también con silbatos y todo tipo de implemento que los identifica como cada una de estas unidades que están presentes en el Seguro Social. También las autoridades del ICS han dado a conocer que más de 6 millones de guatemaltecos actualmente entre afiliados, jubilados y derechohabientes tienen acceso a los servicios del Seguro Social. En los últimos días el Seguro Social ha tenido varios señalamientos por falta de insumos y abastecimiento de algunos medicamentos, sin embargo se ha dado a conocer que parte de la ley de contrataciones del Estado es que ha dado problema para hacer las adjudicaciones correspondientes y también las juntas de licitación. Sin embargo son temas pendientes que aún se tienen que superar en el Seguro Social y este es un nuevo aniversario que están cumpliendo ya 70 años al servicio del pueblo de Guatemala que sin duda tanto usted como yo hemos tenido acceso a estos servicios en las diferentes unidades del ICS principalmente se han especializado en atender a las personas de la tercera edad que requieren más que todo tratamientos para enfermedades crónicas. Es la información que podemos trasladarle a esta hora y yo regreso con ustedes compañeros al set principal. Agradecemos a nuestra compañera Alejandra Cano por la información acerca de las actividades que ya se están desarrollando en este lugar con respecto al 70 aniversario del Instituto Guatemala de Seguridad Social, una institución gubernamental autónoma dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con la afiliación del instituto. Seguimos con más. Y seguimos con más información y es que como usted ya bien lo sabe en los últimos días hemos estado recordando la tragedia acontecida en el Cambray 2 donde cientos de familias salieron damnificadas y muchas se quedaron absolutamente sin nada. Ante la emergencia las autoridades del gobierno anterior indicaron que entregarían una vivienda y una promesa que al parecer se la llevó el viento. Sobrevivieron a la tragedia del Cambray 2, pero ha pasado un año y los damnificados del derrumbe han subsistido sin un techo. Han soportado angustias, penas de hambre quizás, pero sobre todo luchan a diario contra la tristeza y el recuerdo de haber perdido algún familiar o la vivienda que construyeron durante años. Bien dicen que la esperanza es lo último que se acaba y a pesar del incumplimiento del Estado aún creen con firmeza que algún día recibirán el hogar que les prometió el gobierno. El inicio del proyecto Mi Querida Familia devolvió la ilusión y la alegría a estas familias. Inició hace varios meses y el propósito era reubicar a los damnificados en cuestión de meses. El periodo del gobierno del expresidente Alejandro Maldonado culminó y a partir de allí la construcción fue abandonada poco a poco. Sin embargo, todo parece indicar que los sobrevivientes de la tragedia del Cambray 2 tendrán que seguir esperando para lograr obtener una vivienda digna. Si todo marcha viento en popa, después que la empresa que contrate el Estado para la culminación del proyecto deberán pasar cuatro meses para que el complejo residencial sea entregado. Y ante la promesa que no se ha cumplido para los damnificados del Cambray 2, el arzobispo metropolitano, Julio Vian, indicó que es una gran falta de las autoridades de gobierno. Cuando fue esta tragedia, el gobierno nos dijo que para Navidad ya iban a estar ellos en su casa. Esta era casi una idea imposible de cumplir. Uno sabe lo difícil que hacer una casa y más aún hacer una colonia con todos los servicios que esto significa y con la pavimentación también que se necesita. Ya pasó un año y esas casas no están terminadas, ni estarán terminadas para el final de este año. Y cambiando de tema totalmente, les contamos que el RENAP está actualizando certificados de nacimientos. El nuevo documento tiene como característica adicional la fotografía de los padres del menor, esto con la finalidad de fortalecer las medidas de seguridad. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, hace el llamado a los guatemaltecos, que son padres de familia, para que actualicen los certificados de nacimiento de sus hijos, tomando en cuenta que en la mayoría de los centros educativos del país es un requisito indispensable para los trámites de inscripción y así poder evitar largas filas a finales de año. Ya que de tramitarlo desde ya, cuenta con seis meses de vigencia. La actualización consta con la incorporación de la fotografía de los padres del menor, lo que da mejores garantías de seguridad. El trámite sigue siendo un trámite sencillo, no complicado. Si quisieran venir a actualizar datos, a tomarse la fotografía, pueden venir acompañados tanto del padre como de la madre de ambos. Y con esto, pues, lógicamente aparecerá posteriormente en la certificación la fotografía del menor, así como la fotografía de ambos padres. Y en este sentido, algunas instituciones privadas de educación solicitan este tipo de certificación porque da garantías tanto para la institución como para los mismos padres de familia. Y vea usted, el sector empresarial insiste en la promoción de planes de atracción de inversión extranjera por parte del Ejecutivo. Empresarios esperan que antes que finalice el 2016, se impulsen planes agresivos de atracción de capitales, pues derivado de los cambios internacionales, la proyección de crecimiento nacional será menor al 4.1% reflecado en 2015. De acuerdo al Banco de Guatemala, durante el 2015 se recibieron 1.208.5 millones de dólares en concepto de inversión extranjera directa, una cifra menor en comparación a tres años anteriores. Como país tenemos que abrir la discusión para generar herramientas que nos permitan atraer la inversión extranjera y convencer a todas las empresas del mundo que vengan a Guatemala y no se vayan a Honduras, a otros países de la región. Viste que Nike fue a abrir una planta en Honduras de alrededor de 8.000 o 10.000 fuentes de trabajo. Ellos perfectamente pudieron haber estado en Guatemala y entonces tenemos que ver qué hacemos para volver nuestro país mucho más competitivo en los ojos del inversionista extranjero. Y en otra información, el Ministerio de Finanzas continúa firme en su apoyo a la propuesta de reformas a la ley de bancos, pues según las autoridades de dicha cartera, el Estado podría salir beneficiado. De acuerdo con Julio Héctor Estrada, titular de la cartera del Tesoro, las reformas se convertirían en una herramienta bancaria similar a la que utilizó Estados Unidos para la compra de dos entidades financieras que posteriormente vendió, obteniendo ganancias importantes. Según la superintendencia de bancos, los recursos que desembolsa el Banco de Guatemala para el rescate de una entidad bancaria deberán ser restituidos por el Ministerio de Finanzas con recursos de una emisión de bonos del Tesoro. Entonces lo que se plantea es un poco lo que hizo el gobierno de Estados Unidos. Se compró Citibank, se compró AIG y después las vendió cuando ya estaban estabilizados y hizo una ganancia importante. Entonces en este caso se crea una herramienta que yo le llamo las armas superpoderosas, donde si realmente hay un problema con un banco sistémico, el Estado puede tomar control de la administración, mantenerlo abierto. Sí, capitalizarlo a través de la emisión de bonos, pero después el gobierno es el dueño del banco. Y en su momento lo puede vender. Es un banco de un tamaño importante. Y hoy 3 de octubre es el Día Internacional del Café y como bien sabemos que nuestro país es una de las naciones que exporta e importa café. Esta industria es de suma importancia y por ello Guatemala festejó este día. La Asociación Nacional de Café, Ana Café, celebró el Día Internacional del Café con una feria de comida guatemalteca y actividades familiares para niños. Una competencia de baristas denominada Late Tart Challenge. La presencia de algunas coffee shops con stands promocionales de sus productos. Sin faltar las degustaciones de variedades de este producto. Y escuche usted, en el listado de países exportadores e importadores de café, ocupamos el octavo lugar de todo el mundo. Una posición que indica que nuestro producto es de calidad. La cosecha de café del año pasado hizo que se exportaran 3.8 millones de quintales de café. Este año ya se exportaron 3.9 y para la cosecha entrante autoridades de Ana Café estiman llegar a los 4 millones de quintales, lo que permite a Guatemala colocarse en el octavo lugar de productores y exportadores de café. Y también la productividad se ve un poco golpeada por la roya, una enfermedad que ha afectado a todos los cafetales. Hoy por hoy tenemos roya presente, pero ya podemos convivir con esta plaga y hemos logrado, a través de un buen manejo de la plantación, lograr combatir la roya y tratar de mantener nuestra productividad y aumentarla. Es decir, tenemos muchos retos como cafecultores en Guatemala y muchos desafíos. Otro de los factores que afectan la producción del café es el cambio climático y las condiciones del suelo. La importancia que tiene el café como generador de empleos, como generador de divisas. Y por eso hemos sufrido de todo, hemos sufrido desde la pérdida de nuestro fideicomiso. Estamos con costos entre 225 y 250 dólares el quintal y los precios de bolsa están entre 130 y 150 dólares. Es decir, el café no es sostenible. Hoy en día, en Guatemala hay alrededor del 70% de pequeños productores de café, quienes en promedio cosechan 30 quintales de este producto en una cosecha, sin olvidar que la cosecha del café es una vez en el año. Y dejamos el tema del café para darles a conocer lo que acontece en el Congreso de la República, donde el presidente de ese organismo continúa en aguas turbulentas, pues trabajadores muestran su descontento ante las decisiones del funcionario. La batalla en el Congreso de la República cada día se pone más picante. Por un lado, los sindicalistas que aseguran que llegarán hasta las últimas instancias para no permitir que el presidente de ese organismo haga lo que le dé la gana, simplemente porque sí. En la otra esquina, Mario, el desquiciado Taracena. El hombre que lleva una eternidad saltando de bancada en bancada para no perder ese sueldazo y las regalías que ofrece el cargo. Pero este hombre, que finalmente logró llegar a la silla presidencial del Congre, actualmente no es muy querido que se diga. En su contra existen nada más y nada menos que 290 denuncias, algunas presentadas por mujeres. Sí, mujeres, esos seres que detesta Mario Taracena y que aseguran haber sido agredidas de manera verbal, psicológica e incluso física por el funcionario público. Y ahora fueron beneficiadas con medidas de seguridad. Esas medidas se pusieron también porque tememos por nuestra vida y porque en realidad cuando nos presentemos o quieran hacerle algo a las compañeras, tenemos también la potestad de poderlas defender. No es miedo, en realidad. No es miedo porque yo no le tengo ningún miedo al señor presidente del Congreso de la República. Entonces quiero que quede claro. Simplemente es por evitar lo que pueda pasar, las consecuencias de eso y que si en algún momento a mí me llegaran a matar, o sea, no quede impune en realidad. O sea, que se investigue si él es en realidad el que me mandó a matar, porque yo sí temo de que él me quiera mandar a matar. No se lo digo así. ¿Y amenazas como que ha podido recibir ya aquí para que usted diga eso? Sí, él nos dijo que tomaran fotos ahí, nos señalaba que, o nos decía, apuntame los nombres de los que están aquí, yo los voy a destituir. Ya mañana se van todos los que están aquí destituidos y van en el listado. Algunas de las víctimas incluso fueron sometidas a pruebas psicológicas. Mientras la sombra de la zozobra sigue cubriendo al Palacio Legislativo, porque don Mario insiste en despedir a muchos empleados de ese organismo de Estado. La ley dice en uno de sus considerandos que realmente esta fue para erradicar la violencia contra la mujer. Y aquí lo que vemos es repudio contra la mujer. Ya hablar de lo que habla la ley del misógeno como que no le viene bien. Él tiene un repudio en contra de, ya no de la mujer, sino que de los trabajadores. Yo relaciono las situaciones porque va aunado. Tiene que velar en todo momento por el bienestar económico y social del trabajador. Esa es la obligación del patrono. Y yo siento que él no está haciendo esa función porque la calidad que él tiene es entre diputados. Todos en el Congreso saben que el dinosaurio de la política busca la reelección en la silla presidencial. Y la mayoría sabe que si eso pasa, la fobia que sufre Mario Taracena al estar cerca de una mujer podría provocar que el Palacio Legislativo se quede sin una sola de ellas. Pues nosotros esperaríamos que los jueces actúen apegados a derecho, ¿verdad? Porque hemos visto mucho tráfico de influencias. Todo ha pasado tan rápido dentro del Congreso. Cuando hay muchos casos que duran dos, tres años y no pasan de estar engavetados ahí, pues nosotros rogamos a los jueces que todas las decisiones que tomen sean apegados a derecho. ¿Ustedes como Estol ya fueron citados para una audiencia relacionada a esta persecución que hay contra usted? Sí, creemos que hay una persecución sindical. Lamentablemente nosotros ya también tenemos denuncia por represalias contra sindicalistas en el Ministerio Público. Y hoy tenemos, nosotros el día lunes tenemos la declaración testimonial sobre los compañeros que él está acusando de que hay sustracción y peculado. Y eso es mentira porque ellos fueron contratados no por nosotros, sino ellos ya eran trabajadores del Congreso. Y seguimos brindándole a usted la información más relevante que acontece en nuestro país para que esté muy bien informado de todas las acciones que realizan las autoridades. Y en este caso, la Policía Nacional Civil, quien ha desplegado aproximadamente a 400 elementos de esta institución para salvaguardar la vida de los vendedores en diferentes mercados de nuestra ciudad capital. Ya nos hemos comunicado anteriormente con nuestro compañero Julio Hernández, quien se encontraba en el mercado Jocotales, en la zona 6, y aún permanece aún. Y tenemos la información en estos momentos, el reporte actualizado de Julio Hernández. Adelante. Gracias, compañeros. Ya en el estudio central de TN23, seguimos nosotros realizando un recorrido. Ahora sí, pues ya se puede observar una gran cantidad de gente de la Policía Nacional Civil en el mercado de Jocotales, Chinautra y también en otros mercados. Inicia un operativo a gran escala de parte de las Fuerzas de Seguridad con el objetivo de retomar el control, de acercarse también a los inquilinos y poder dialogar con ellos, conocer más de cerca todo lo que está ocurriendo en este lugar. Vean ustedes en este momento en pantalla la dirección de explosivos, ante explosivos de la Policía Nacional Civil, dirección de armas y explosivos de la Policía Nacional Civil, pues ha llegado hasta este lugar también con un agente canino K9, como ustedes han visto. En breve ellos estarán bajando a este camp para realizar diferentes operativos, diferentes revisiones en los lugares. El objetivo es poder determinar si en este lugar existen algún tipo de ilícito, armas, droga. La PNC hace un patrullaje en este lugar y vamos nosotros a adentrarnos poco a poco al mercado para poder conocer todo lo que se realiza acá. En el momento vamos a platicar con algunos de los inquilinos, a ver qué nos comentan su opinión. Caballero, ¿cuál es su opinión respecto a este tipo de operativos que hace la PNC? Hoy lo hacen a gran escala en diferentes mercados. Pues yo digo que está bien, que hagan su trabajo. ¿El mercado de Jocotales ha sido amenazado constantemente por extorsiones? La realidad es que no es necesario que uno lo diga, ustedes lo pueden ver en todas las noticias. Y es a nivel nacional esto. Muchas gracias caballero. Él es un vendedor de acá, del mercado de Jocotales, Chinautra. Vamos a adentrarnos al mercado para ver el movimiento que se está realizando hoy de parte de la Policía Nacional Civil. Que usted pueda ver más de cerca todo lo que está ocurriendo. Hay agentes, por supuesto, de la Polimer, de la PNC. Y vamos a ingresar acá a este lugar para poder ver de cerca. Bueno, este es el mercado de Jocotales. Este lugar, todos los días, cientos de personas se acercan a realizar diferentes compras, a realizar, pues obviamente, sus labores diarias, otras personas. Y en esta calle donde estamos, acá se han registrado ataques armados. Recuerdo yo muy bien que aquí, en este lugar, les dimos a conocer también a través de TN23, la muerte de un vendedor, un joven de 20 años, muy cerca de este lugar. Y pues ahora, la PNC viene a realizar estos operativos. Y ustedes ven, vamos a tratar de alcanzar a los agentes para que ustedes vean las imágenes de cerca de lo que ellos están realizando hoy acá. Es una revisión, un acercamiento. Y algo interesante es que agentes de la DDAE, explosivos de la PNC, están en este punto para poder verificar qué es lo que está ocurriendo. Llegamos nosotros a este punto y hemos visto, pues, que en efecto, los agentes realizan sus labores de antiexplosivos de la PNC. Obviamente, también han venido de la DIFEP, Dirección de Fuerzas Especiales de la PNC, para realizar estos operativos. Un recorrido que se hace a pie, un acercamiento que hacen las fuerzas de seguridad. El objetivo es, como lo mencionábamos, retomar el control de este lugar. Este mercado es bastante grande. Aquí, como lo repito, se vive el tema del cobro de las extorsiones. Usted escuchó a uno de los compradores, perdón, de los vendedores, que daba a conocer que este lugar ha sido muy acechado por estos grupos de extorsionistas que vienen y realizan este tipo de delito en estos lugares. Vamos a conocer la reacción de algunos de los vecinos también de este lugar. Señora, hoy se realiza un operativo a gran escala en los mercados. Uno de estos mercados es Acanjogotales. ¿Cuál es su opinión con respecto a estos operativos? Bueno, yo lo único que le puedo decir es que este es el mercado más bonito que tenemos nosotros, porque aquí lo dan todas las vendedoras en los precios más bajos que en otros mercados. ¿Y ustedes qué piensan de que la PNC hoy realice este operativo? Que es lo mejor que pueden hacer. Esto es lo único que les puedo decir. Muchas gracias, señora. Muchas gracias por su opinión. Es importante conocer la opinión de los guatemaltecos, por supuesto. Vamos a tratar de acercarnos un poco para ver de cerca qué es lo que está pasando aquí. Es un acercamiento de la PNC que hoy se realiza en este lugar. El objetivo, como ustedes ven, es acercarse, es poder platicar con ellos. Vamos a tratar de escuchar un poco. Entonces, siempre lo que queremos nosotros es tener una buena comunicación, que ustedes se acerquen hacia nosotros y que nos cuenten cómo está la situación. Y nosotros vamos a estar apoyándola. Incluso vamos a estar todos estos días aquí apoyándoles para que tengan ustedes una mejor seguridad. Bueno, pues, si es así, pues, muchas gracias, ¿verdad? Sí, que lo que menos queremos es estar corriendo peligro nosotros, ¿verdad? Bueno, entendemos esa situación. Entendemos esa situación, pero siempre vamos a estar apoyándoles. Esperamos de que tengan la confianza para acercarse con nosotros, ya que nosotros también somos seres humanos como ustedes. Tenemos familia y la verdad que queremos, estamos en todas las exposiciones, poderles apoyar a ustedes. Pues, muchas gracias por eso, ¿verdad? Y esperemos que sea cierto, ¿verdad? Que a veces son otros que cuando pasa algo y están cerca, a lo mejor se van a esconder y uno no se da cuenta de eso, ¿verdad? Y ojalá que sea así como usted dice, que sí están para, de verdad, protegerlo, ¿verdad? Porque sí... Parte del diálogo que realizan las personas acá en este lugar, gente de la PNC, haya escuchado usted. Esto es en vivo, es en directo, para que usted se dé cuenta, amigo televidente, de todo lo que está pasando, de lo que ocurre. Las fuerzas de seguridad dialogan con los vendedores para ponerse a la orden, para ponerse a disposición de realizar cualquier tipo de patrullaje, algo muy importante es el tema de la denuncia. Siempre se ha dado a conocer por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil la denuncia, un tema muy importante. Muchas veces el temor por las represalias evita que los guatemaltecos denuncien este tipo de hechos en los mercados o en cualquier otro lugar. Y lo que ocurre es de que quedan impunes muchos delitos en diferentes lugares. Si usted escuchó, usted lo vio en vivo y en directo desde acá, del mercado de Jocotales, de Chinautla. De momento, con este recorrido vamos a dejarlo hasta acá, pero esté pendiente, porque nosotros llevaremos más información de lo que está ocurriendo en diferentes mercados de la ciudad capital. Recordemos, no solamente es en Jocotales, está también en la zona 18 capitalina, también en el mercado La Palmita, zona 5. Aquí mismo en Chinautla se hace otro en Santa Luisa y San Martín, zona 6. Bueno, con esto retornamos de momento al estudio central. Muy buenos días, compañeros. Agradecemos el reporte que nos ha presentado nuestro compañero Julio Hernández. Ya conoció usted lo que sucede con respecto a estos operativos y el contacto directo que están teniendo los agentes con los vendedores para que tengan esa confianza de contar el problema de las extorsiones. En los operativos de prevención queremos contarle que participan las subdirecciones de investigación criminal, operaciones de prevención del delito, fuerzas especiales de la policía y comisaría del Distrito Central, equipos K9 y búsqueda de explosivos. Los operativos se realizan en los mercados siguientes. La Palmita, zona 5, Alameda y la Colonia de Limón, en la zona 18. Santa Luisa, en Chinautla y Jocotales, también en Chinautla, como usted ya ha podido observar. Y en el mercado San Martín, de la zona 6 capitalina. Estaremos al pendiente de más información acerca de estos operativos a gran escala que realiza la Policía Nacional Civil en este inicio de semana. Es momento de una pausa y en breve volvemos con más.